Cuando miras hacia atrás, 40 años de carrera, ¿qué observas? Pues observo una vida de mucho trabajo, pero más que nada una vida con la que estoy feliz. O sea, una vida que me ha dado muchísimo. Estoy muy contenta de la vida que he vivido, de lo que me ha pasado, de lo que he obtenido. La verdad no esperaba llegar a tanto. Yo que vengo de provincia, siento que logré muchas cosas que yo ni había... Yo hacía las cosas sin pensar a dónde quería llegar. Las hacía porque me nacían. Y pienso que he tenido muchísima suerte y que además encontré una forma de hacer cabaret de una manera distinta, en donde entra mucho la investigación, pero sobre todo entra mucho esto que somos, que somos universales, en donde no te reduces a un pedacito y a decir voy a hacer esto nada más, sino que he hecho de todo. Mis espectáculos han tratado de todo. He cantado varios géneros y siento que la verdad estoy muy agradecida con lo que la vida me ha dado. Estoy muy, muy agradecida. ¿Eres consciente de que has marcado un hito en la historia escénica mexicana, en la historia artística de nuestro país? Pues mira, a veces me lo tienen que recordar porque yo estoy muy insegura. Así que a veces no me la creo. Como todo artista, ¿no? Y a veces no, pues a veces no me la creo. Y menos me la creo cuando luego tengo que trabajar tanto para conseguir trabajo. Pero te quiero decir que de todas maneras la pasión continúa. Mira, en la pandemia, como tenía la beca de creadores, terminé un espectáculo que se llama, y no sabes, lo gocé tanto hacerlo, un espectáculo bastante complicado que se llamó La pluma o la espada, que es lo que voy a presentar en el Senado, que es sobre Sor Juana y la monja alférez. Y no sabes, fue una época que aunque estaba la pandemia y la gente se quejaba, yo estaba feliz investigando, escribiendo, creando los vestuarios, porque fue una inmersión a la época barroca que me provocó, no sabes qué emociones, qué felicidad, qué placer enorme. Ahora, el espectáculo de este 15 de septiembre será un espectáculo mexicano. ¿Qué canciones estás preparando? ¿Qué temáticas? Ah, pues va a haber de todo. Mira, van a haber canciones antiguas, rancheras, por supuesto. Bueno, hasta un tango va a haber, porque la independencia fue un tangazo. Entonces, porque yo no me conformo nada más. Yo siempre he cantado en todos mis espectáculos varios géneros. Al rap no le entro ni a lo nuevo ni al reggaetón, porque ya se me pasó de noche, ya no tengo edad para eso. Pero sí le entro a la rumba, al son cubano, a un tipo de rock ranchero. Bueno, voy a cantar rumba, voy a cantar tango, voy a cantar canciones de José Alfredo Jiménez, por supuesto. Pues hay de todo, hay de todo y mucho vestuario, eso sí, mucho vestuario.